¡Muchas gracias! Mira, quedan dos jugadores ahí lastimados sobre el terreno de juego, después del disparo en contronazo que se dan entre Andrick Sánchez que le había pegado directo al arco y entre William Emanuel, vamos a ver ahí en la repetición, iba arrancando Andrick, preparaba de derecha, se va a reír el jugador del conjunto de Deza y bueno una jugada totalmente accidental entre estos dos jugadores, entre el atacante del conjunto de Capitalino, y el zaguero de la escuadra de Neza ahí llegaba y vemos en la jugada incontronazo que se dan, pues bueno una jugada totalmente futbolera en la cual ya están siendo ahí revisados ambos elementos, así estamos en este partido señoras y señores Tigre. Sí, estamos viendo aquí en la repetición que al jugador nezatlense a William Emanuel, en esa barrida evitando que pasara el balón, se le queda atorado el pie izquierdo en el césped, esperamos que no sea de consideración esa jugada. Sí, ahí vamos a ver de nueva cuenta la repetición, la barrida y se toma el pie izquierdo el jugador del conjunto de Neza ya siendo revisados ambos ya está Andrick reaccionando pero todavía se sigue doliendo el jugador de Neza Tigre. Vamos a ver de campaña, vamos a ver nuevamente en la imagen de la repetición, la jugada de la lesión del jugador de Neza, de William Emanuel, ahí vemos en la imagen, nuevamente ahí veíamos a Andrick Sánchez como tomaba la pelota, después se barre y el pie parece ser que se le atora ahí al zaguero del conjunto local, del conjunto de Neza Huelcoyol. Saludos allá para Yanet, saludos para Julio César León, gracias por acompañarnos ahí siguiendo a William que dice que le pone corazón, si efectivamente es un guerrero dentro del terreno de juego este William Emanuel. Al parcero también saludos a Rocío López Herrera, saludotes, le saludo también para Juan Romano, para Jor, también el saludo. Estamos ya en la jornada, en la segunda vuelta, mi estimado Jor, la que se lastimó el zaguero del conjunto local, una jugada totalmente desafortunada para este jugador, para este defensor, que fue por la pelota, se había barrido y bueno. Ahí está ya saliendo el jugador de Neza, saludos allá para Fabián Cerón hasta Tezón Tepet de Aldama Hidalgo. Saludos, saludos también para Dani Boy Gómez, saludotes. Gracias por acompañarnos, ahí sale ya William Emanuel, saliendo ya del terreno de juego, el zaguero del conjunto de Neza. Sale lastimado, ya estaremos informando de la situación de este jugador, ahí está ya la ambulancia. Para llevar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!